En nombre del Señor, hermanos, he estado orando por esta palabra y que quiero compartir. Les invito, por favor, a abrir sus Biblias en Juan 14, capítulo 14 de San Juan, versículos 15, en adelante. Y dice así la palabra del Señor después de saludarles a todos en el nombre de Cristo. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré en orfandad, vendré a vosotros. Y el 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Y si busca el capítulo 16 y el versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él ojeará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Gracias por esta oportunidad que nos brindas, Señor. Permite que pueda ser un instrumento, una herramienta en las manos tuyas para que tú te honres y glorifique tu nombre de una manera poderosa. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor. Tú sabes lo que hay en mi corazón y voy a compartirlo con mis hermanos de la mejor manera en que tú nos puedas guiar. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Yo quisiera hablar acerca de algunas reflexiones que tienen que ver, pues, con el Espíritu Santo. Todos nosotros sabemos que el Espíritu Santo fue la promesa de Cristo a sus discípulos y a la iglesia, por supuesto. Él fue enviado por el Padre en el nombre de Jesús. Él dijo, no, os dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo. Una cosa es que yo les pueda decir a la iglesia, a mi familia, a mis amigos, nunca los voy a abandonar. Siempre estaré con ustedes. Y ustedes saben que eso no es verdad. Nos cambiamos de ciudad. Algunos partimos a la presencia del Señor y realmente, pues, no podemos cumplir a cabalidad con esa palabra. Pero, Él dijo, yo no los voy a dejar en orfandad. Ustedes no estarán solos. Es una cosa hermosa. Ya no estaré con vosotros, sino que estaré en vosotros. Dentro de vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. El Espíritu Santo va a revelar a Cristo en nuestras vidas. Para que se encarne, para que sea una realidad. Para que podamos ser conformados a la imagen de Cristo, su carácter, su naturaleza. Es algo muy hermoso. Hace muchos años renuncié, después de cinco años, pastoreando una iglesia. Y yo estaba un poco triste. Los hermanos no estaban muy contentos. Porque en realidad me había identificado con ellos y ellos conmigo. Era joven, tenía 22 años aproximadamente cuando comencé a pastorear. Y el día que renuncié por razones y guianzas del Espíritu Santo, en realidad pasó una mujer y dijo, hermanos, realmente es bastante fuerte para nosotros. Pero yo quiero decirles que detrás de un Moisés hay un Josué. Que detrás de un Elías hay un Eliseo. Que detrás de Pablo hay un Timoteo. Cristo se fue y nos dejó el Espíritu Santo. Porque Él dijo, no los voy a dejar huérfanos. Wow, la orfandad es algo terrible, fuerte. Yo pude experimentar algo de eso cuando nuestro Padre nos abandonó por el Evangelio. No los voy a abandonar. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Venga lo que venga. Suceda lo que suceda. Voy a cumplir con mi promesa. Aleluya. No salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Tengo un urgente mensaje que llevar al mundo. Pero si ustedes no son llenos del poder del Espíritu Santo, no van a tener éxito. Van a fracasar. Necesito que se reúna. Porque a pocos días, no a muchos días, va a descender lo que le prometí. Y eso va a cambiar su historia. Eso va a cambiar sus vidas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no tendrán la vista corta. Ya podrán discernir, percibir. Aleluya. Podrán entender que muchas veces el silencio de Dios nos va a llevar a un entendimiento más profundo de su voluntad. Pero no los voy a dejar huérfanos. Sí, Señor. La gran comisión estaría condenada al fracaso, si no es por el poder del Espíritu Santo. Su matrimonio está condenado al fracaso. La única salvación es que el poder del Espíritu de Dios dirija su vida. Yo soy de los que pienso que todo es espiritual. A veces el mundo hace divisiones. Todo es espiritual. Su trabajo es espiritual. Su matrimonio es espiritual. Su relación es íntima con su esposo. Es espiritual. Escúchelo bien. Bendito sea el nombre del Señor. Y si el Espíritu de Dios está con nosotros, oh Dios, tus proyectos, tus planes van a tener éxito. Yo no voy a enviar, no voy a ir. Si tu presencia no va conmigo, le dijo Moisés. Estoy condenado al fracaso. Voy a errar el blanco. No voy a cumplir con tu cometido. Necesito que tu presencia vaya conmigo. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Hermano, hermano, yo creo esto firmemente. En una oportunidad estábamos hablando de la importancia del Espíritu Santo. Porque yo no puedo sacar el Espíritu Santo de mi cuarto de matrimonio. Eso sería un desastre. Con tanta influencia de inmoralidades. Entonces, un hombre muy humilde y sencillo dijo, Oye, pastor, yo me estaba acostando con mi esposa y teníamos relaciones íntimas. Y de repente comencé a hablar en lenguas. Los demás se rieron. Y algunos dijeron, no, ahí es que necesito yo ser carnal. Yo me quedé calladito. La relación debe ser pura. Honesta. Aleluya. Llena de integridad. Aleluya. No hay nada malo en la relación si el Espíritu Santo está presente apoyando lo que es la pureza, la santidad de Dios. Alaba la gloria del Señor. Aleluya. Espero recibiréis poder, tendrán éxito cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí está la palabra del Señor. Aleluya. Y me seréis testigos en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Si no tenemos Espíritu Santo, nos enfermamos. Y comenzamos a manejar la autosuficiencia. Yo sí puedo. Y muchas veces, mucha gente utiliza más la Escritura y te dicen y te estimulan, en ti está el poder, dentro de ti está el poder. Pero no te dicen que el poder está dentro de ti, porque el que pone el querer y el hacer, se llama Jesús de Nazaret, por el poder del Espíritu Santo. Lava la gloria del Señor. Aleluya. Conocí un hombre que fue un padre para mí, una bendición extraordinaria, y representó a Venezuela con grandes campañas en diferentes partes de Latinoamérica. Pero los hoteles cinco estrellas, los hoteles cinco estrellas, los buenos restaurantes, hermanos, esto es para ustedes, y de una u otra manera se sintió que lo merecía. Cuando me junté con él para ayudarle, ya no tenía esas grandes campañas, un hombre con una unción poderosa y un conocimiento de la verdad de Dios. Y estaba en un barrio con cuatro bombillitos que alumbraran, no había más de 150 personas en esa campaña, cuando había tenido campañas enormes. Y todo el mundo lo admiraba, pero estaba en una situación bastante crítica, fuerte, con mucha necesidad. Entonces yo le dije, ¿por qué no cambias esto? ¿Por qué de una u otra manera, pues, lo inviertes para mejorar estas condiciones, para que puedas predicar? Y me dijo, no, yo estoy avergonzado con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, en el pasado, me dio todo. Todo, no me faltaba nada, los mejores equipos, las mejores luces para las campañas. No me faltaba absolutamente nada, y yo le di con los pies a todos, lo boté. Me consideré importante, el centro de las operaciones. Y agradezco a Dios que no me haya matado, porque fui capaz de hacer cosas impresionantes. Si yo llegaba a un pueblito con cinco mil volantes para la campaña, en un maletín mexicano que estaba de moda, yo llegaba y me metía en un cuarto y regaba por el piso todos los volantes de invitación para la campaña. Después me acostaba encima de ellos, y mira lo que fui capaz de decir. Dios, lo único que yo te pido es que me los pongas en el estadio, lo demás lo dejas por mi cuenta. No le pido nada al Señor, porque para ti es la autosuficiencia, eso es una cosa terrible. Oh Dios, Él es el que pone, el querer y hacer. Lo bueno que tú tienes no es por ti mismo ni por yo mismo, es porque tenemos el bueno delante de nosotros, dentro de nosotros. Y manifiesta su bondad a través de una vida en el Espíritu, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y quiero comenzar con la primera reflexión sobre el Espíritu Santo. Uno se va automatizando al pasar de los años en el ministerio, y vamos perdiendo esa síntone. Yo debo estar sintonizado en el dial de Dios, para captar con claridad, ser un receptáculo de la voluntad del Señor. Pero uno se va mecanizando, y de una u otra manera, preparábamos nuestros programas. Aquí hay capacidades, aquí hay hombres inteligentes, que saben cómo hacer programas para desarrollarlos a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y llegó el momento en que yo hacía los programas completos. Con punto y coma lo que se iba a hacer durante el año. Y después que los hacía, se los tiraba al Espíritu Santo y le decía, firme a mí ahí. Terrible. En la ignorancia, el ser incentivado por lo externo, por el ministerio, de una u otra manera. Hasta que Dios trató con nosotros y nos dimos cuenta que estábamos alejados realmente del gobierno del Espíritu Santo. Y allí comenzamos en la iglesia, todos los años, 40 días de ayuno, que se convierten en 40 días de gloria. No es un ayuno secreto. La gente viene por 40 días. Es una cosa tremenda. Y le digo a los ministros, estén preparados, orando, pendientes, discerniendo. Porque después nos reunimos a ver qué fue lo que el Espíritu Santo plasmó en tu corazón. Para entonces hacer el programa. Tenemos como 18 a 20 años haciéndolo. Bendito, bendito sea el nombre del Señor. Porque hay necesidad de que el gobierno de la iglesia, de que el Espíritu Santo sea el gobernador. Aleluya. Aleluya. Y la primera es, sin el Espíritu Santo Dios estaría lejos. Muy lejos. Pero el Espíritu Santo hizo sombras sobre María. Aleluya. Y fue engendrado Cristo por el poder del Espíritu Santo. Se hizo carne el verbo y habitó en medio nuestro. Y tú concebirás porque realmente el Espíritu Santo va a ser sombras sobre ti. Aleluya. 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 Cristo está muy cercano. Bendito sea el nombre del Señor. Se hizo carne. Y fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Yo ahora casi no canto. Canto en el baño. Y a veces mi esposa me dice, ¿quién llora? El cielo es el trono de mi Dios. El cielo es el trono de mi Dios. El cielo es el trono de mi Dios. La tierra, el estrado de sus pies. Y siendo tan sublime mi Señor. Mi pequeño corazón su templo. No está lejos, no está lejos. Aleluya. Amén. Pero el que sacó este coro que no fue, explotó en gozo. Y en alegría. Y dijo, oh qué gozo. Qué maravilla. Por eso yo no quiero más pecar. Yo quiero ser un santo templo. Donde el Espíritu viene a morar. Aleluya. No está lejos. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El pastor a la mes dice. Que él se hizo carne. Dios. Para que nosotros fuéramos espíritu. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Se acercó a nosotros. Vive con nosotros. Es una realidad. Por eso la iglesia es invencible. Por el poder del Espíritu Santo de Dios. Nadie podrá contra la iglesia. Porque las puertas del infierno no prevalecerán. No vencerán. La iglesia nació para vencer. Aleluya. ¡Alaba la gloria de Dios! Aplauden al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Que nos dio salvación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No se preocupen que yo estoy temblando. La segunda. Sin el Espíritu Santo. Cristo pertenecería al pasado. A la creación. Sí. A la historia. A un tiempo. Y espacio específico. Supeditado y limitado. Pero. Sí. Algunos dicen. Hace dos mil años. Hubo un hombre. Un profeta. Pero. La Biblia dice. Diferente. Él es el mismo. Ayer. Hoy. Y por los. Díganlo conmigo. Él es. Ayer. Hoy. Y por los siglos. Aleluya. Alaba la gloria del Señor. Jesús está vivo. Está presente. Y no está callado. Salva. Aleluya. Sana. Libertad. Da poder. Aleluya. Aleluya. Y él dijo. Yo estaré con vosotros. Todos los días. No es el pasado. Todos los días. Todos. Todo es todo. Aleluya. Todos los días. Gracias por el Espíritu Santo. Qué bendición. Sí. Hasta el fin del mundo. Aleluya. La tercera es. Sin el Espíritu Santo. El Evangelio sería letra muerta. Tremendo. Pero él dijo. Mis palabras. Son espíritu. Y son vida. Sería letra muerta. Sin el Espíritu Santo. Un libro más. Una doctrina humana. Una religión. Humanista. Un postulado de la conciencia. Más nada. Eso sería. Sí. Una relación. Digital. Virtual. Sí. Una religión. Normas. Ceremonias. Rituales. Pero Cristo está vivo. Aleluya. No es letra muerta. Hay vida en la palabra. Aleluya. Hay vida. Vida. Aleluya. Que transforma. Que regenera. Que cambia. Que va a gozo. Aleluya. Sí. No. No es. Letra muerta. Romanos 1.16. No me avergüenzo. Del Evangelio. Porque es poder de Dios. Para salvación. Es como que si quisiera decir el apóstol Pablo. Yo era ciego. Y ahora veo. En el camino de Damasco. Tuvo una experiencia. Y la luz de Dios iluminó. Mi espíritu. Mi alma. Mi cuerpo. Ustedes no creen que. Los seguidores. Los que formaban parte de la religión judía. No insistieron. Para que Pablo. Volviera. Claro que sí. Era un hombre muy valioso. No lo iban a perder así tan fácilmente. Una cosa tremenda. Con tantos títulos. Tanto conocimiento. Tanto experiencia. Y yo los escucho decir. Pero que tienen ustedes. Esa nueva. Religión. Decían. Del camino. Nosotros. Tenemos la ley. Nosotros. Tenemos. A Moisés. El legislador. Tenemos. El intercesor. Por excelencia. Nosotros. Tenemos. Al paladín. Josué. Tenemos. Los reyes. Que tienen ustedes. Ustedes. Nosotros. Tenemos. La literatura. Los profetas. Tenemos. Los reyes. El rey. Salomón. El rey. David. Tenemos. Al rey. Saúl. Los profetas. Tenemos. De todo. Que ustedes tienen. Ese nuevo camino. Una mesita. Allí. Con unos utensilios. De lo último. Que usaron. En la santa cena. Con ese llamado. Y ahí. Siento. Que Pablo. Le dice. Lo que yo. Tengo. No es una religión. Porque la religión. Me volvió. Ciego. No. Entendía. Los procesos. Del espíritu. Me dejó. Ciego. Pero lo que tengo ahora. Es algo tan extraordinario. Que es. Poder de Dios. Para salvación. Y no me avergüenzo. De ello. Porque. Con todo el conocimiento. De la ley. Y lo riguroso. Que es. Los rituales. La ceremonia. Todo este tipo de cosas. No me pudo librar. Del pecado. Porque yo quería. Ser. Lo bueno. Pero había algo en mí. Que. Me impulsaba. A ser lo malo. Y llegó. El momento. Y la crisis espiritual. En mi propia vida. Que llegué a despreciarme. A mí mismo. Y decirme. Miserable. De mí. Soy. Un hombre pecador. Pero ahora. No me avergüenzo. Del evangelio. Porque es. Poder de Dios. Para salvación. Algo ocurrió. En mi vida. Cuando iba camino. A Damasco. Quizás no te lo puedo explicar. Pero la ley. Del espíritu. De Dios. Inbandió. Mi alma. Y en el nombre. De Cristo. Ahora. Soy. Más que vencedor. Del mundo. De la carne. De los demonios. Cómo me voy a avergonzar. Del evangelio. Si es. Poder. De Dios. Para salvación. Aleluya. Al griego. Al judío. Quien sea. Aleluya. Alaba la gloria. Del Señor. Aleluya. No es letra muerta. ¿No? Sin el. Sin el. Espíritu Santo. La iglesia. Sería una organización más. Una fundación. Lo que llaman. Una organización. No gubernamental. Muchas actividades sociales. Mucha política. Servicio social. Que tiene principio. Y final. Pero la iglesia. No es un organismo. La iglesia. Perdón. La iglesia. Es un organismo. La iglesia. No es una organización. Aleluya. Aleluya. A las organizaciones. Del mundo. Hay que darle. Gerencia. Humana. Esto no necesita. Gerencia humana. Aunque la iglesia. Debe estar organizada. Tenemos que tener el concepto. De que es un organismo. Vivo. Que está conectado. A la fuente. Del poder. Del Espíritu Santo. Donde recibimos. Aleluya. Las instrucciones. Necesarias. Aleluya. La iglesia. Es un organismo. Vivo. Porque las puertas. Del infierno. Tampoco. Prevalecerán. Contra ella. El número cinco. Sin el Espíritu Santo. El concepto. De autoridad. Sería dirigido. Hacia una dictadura. Dominación. Control. Y gobierno. Autoritario. Políticas. De amedrentamiento. Una cosa tremenda. Terrorismo. Religioso. Guau. Dios amado. Es terrible. Le quitan la cabeza. A cualquiera. Más de una vez. Han tratado. De quitarme. La misma. Pasa que yo la meto. Dentro de la camisa. Yo me escondo. En Cristo. Aleluya. Gloria. El Señor. Me acuerdo. Ahorita mismo. De ese texto. De Colosense. Si es que usted. En una versión. Muy popular. Paráfrasis. Me gusta mucho. La leo mucho. Dice. Si es que ustedes. Resucitaron con Cristo. Pongan su mirada. En lo alto. Después de todo. Donde está Cristo. Después de todo. Ustedes están muertos. Y a los muertos. No les importa. Este mundo. Dele un aplauso. A Jesús. Aleluya. Si. Sin el Espíritu Santo. Lo que hay. Es imposición. Terror. Miedo. La gente. Tiembla. Que libertad. Tenemos nosotros. En Cristo. No estoy hablando. De libertinaje. Porque esa es otra cosa. Estoy. Hablando. De la libertad. Que hemos recibido. En el Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria. En el nombre del Señor. Creo. Que hay que someterse. A las autoridades. Porque la Biblia dice. Si. Dice. Obedeceden el Señor. A vuestros pastores. Pero le digo a la iglesia. Que pastoreo. En el Señor. Fuera del Señor. Nada. Dentro del Señor. Todo. Dígalo conmigo. Fuera del Señor. Nada. Dentro del Señor. Todo. Amén. Así es correcto. No creo en la apostolatría. La adoración a los apóstoles. Si creo que hay. Un remanente de apóstoles. Y hombres de Dios. Porque entiendo. Que hay unos apóstoles. Preascensión. Y hay unos que son. Pos ascensión. En ese sentido. Y así como hay. Pastores. ¿Me entienden? Pero. Evidentemente. No creo en esa adoración. A los apóstoles. Trabajo apostólico. Es lo que antes llamaban. Trabajo misionero. Eso es lo que. Que hacen. Pero no creo. Tampoco en la adoración. Pastoral. Lo que llaman pues. La apostolatría. La pastolatría. Y la eclesiolatría. Y la eclesiolatría. Una adoración. Hacia la organización. Terrible. Que algunos han dicho. Si no forman parte de nuestra organización. No son salvos. Imagínense. Terrible. Fuerte. Aleluya. Si. El concepto de autoridad. Estaría dirigido pues a una dictadura. Conozco gente terrible. Que se apropian de la iglesia. Yo acabo de. No de renunciar al ministerio. Sino que hice un traspaso. A mi hijo Marcos. Otro Marcos más. Marcos hicimos una unción. Con su esposa. Para que él fuera el. Pastor principal ahora. De la. De la iglesia. Y yo pues me estoy dedicando. Más que todo al pastoreo. De pastores. De las iglesias que hemos fundado. Y aquellas que están bajo. Cobertura. Gloria al nombre. De nuestro Dios para siempre. Honramos al Señor por ello. Y le dije. No me he llevado ni un buey. Si a alguien le debo algo. Que me lo manifieste. Ajá. Como dijo Samuel. Esta iglesia no está a nombre mío. Las cuentas no están a nombre de mi persona. Los vehículos tampoco están. No hay nada a nombre mío. Es increíble. Como mucha gente. Que ha tenido muchos años. En el pastorado. Se apropia. Como que si fuera. Una herencia. Personal. Todo lo que está aquí. Es de Cristo. Y del esfuerzo de hombres y mujeres. Que creyeron en esta visión. Y se dieron por entero. Para apoyarla. Hasta el día de hoy. Y más allá. En el nombre de Jesús. Alaba la gloria del Señor Jesucristo. El número seis. Sin el Espíritu Santo. La misión de la iglesia sería. Simple propaganda. Promoción radial. Activismo. Repetición espaciada. Más nada. Pero. Es una promoción. Más nada. Pero Evangelio. El Evangelio es una experiencia. Transformadora. Tiene un ingrediente. Que le da la vida. Porque el Espíritu Santo. Es el que da la vida. Alabado sea el nombre. De nuestro Dios. Aleluya. Hace algún tiempo atrás. El gobernador del Estado. Me invitó. Para que fuera a hablar con él. A su despacho. Cuando entré en su despacho. Me encontré que estaba. El monseñor de la ciudad. Yo no sabía que. Nos miramos. Nos saludamos. Él estaba bastante serio. El gobernador estaba preocupado. Es un hombre de familia. Que estaba en ese tiempo. Y. Daba a conocer pues. Siempre estaba con su familia. Y él nos dijo. Estoy preocupado. Por lo que está sucediendo. Y necesito. Pues que. Ustedes prediquen. Un mensaje. De cambio. De transformación. Y que contribuya. En las comunidades. Para. Poder guiar. Ser de. De bendición. Y que. Se propulsen cambios. En la sociedad. En la sociedad. Entonces. Yo tomé la palabra. Y le dije. Lo siguiente. El gobernador. Yo creo. En el proyecto. Del hombre nuevo. Porque ese era un proyecto. Que tenía. Un presidente. En Venezuela. Y él. Sonrió. Porque él era de ese mismo. Partido. Pero el cambio. Que necesita. Esta sociedad. No es un cambio político. No es un cambio psicológico. Ni basado. En el conocimiento humano. Sociología. Científico. No. Los cambios. No deben ser. De afuera. Hacia adentro. Gracias por los esfuerzos. Y la educación. Estos son los esfuerzos. Que ustedes. Y que se hacen. Por tratar. De paliar. La situación. Pero los cambios. Que necesita. Esta ciudad. Y este país. Son de adentro. Hacia afuera. Y no es. Un proyecto. Político. Que va a cambiar. A esta sociedad. Sino el mensaje. De Cristo. Tienen. Que nacer. De nuevo. Tienen. Que tener. Una experiencia. Espiritual. De transformación. De regeneración. Aleluya. Cuantos. Alaban. El nombre. Del señor. Él se voltea. Y le dice. Al monseñor. Y usted. ¿Qué dice? Monseñor. No, no. Lo que ha dicho el pastor. Eso es verdad. Sí. No hay ningún problema. La política. Siempre está. Me sirve. En estas cosas. Aleluya. Sí. Sin el Espíritu Santo. El número siete. Sería una ley moral. Una religión implacable. Sin misericordia. Sería. Una esclavitud. Que pudiera tener apariencia de piedad. Oh señor. Pero nos guía hasta libertinaje. La vida permisiva. Donde todo es válido. Tanta contaminación que hay en iglesia. Y como envejecen las iglesias. Y como se van disipando. ¿Por qué? Porque de una u otra manera han creído. Que la vida cristiana es una ley moral. Las leyes morales del mundo. Hoy son buenas, mañana son malas. Porque la gente le dice. Malo lo que es bueno hoy. Después le dice bueno lo que es malo. Pero la palabra del Señor por el Espíritu Santo. Aleluya. No apoya el libertinaje. No apoya la corrupción. Es la santidad. Es la integridad. La vida cristiana pura, íntegra, verdadera. Somos privilegiados hermanos. Nadie podrá acabar con la iglesia. No importa que estén de alguna manera creando leyes en los parlamentos del mundo. Denigrando de la palabra de Dios que está fuera de moda. Creando leyes que apoyan. Perdonen la palabra. En Venezuela se dice vagabunderías. Sinvergüenzuras. Sinvergüenzuras. Alejando al pueblo de Dios. Amando lo que Dios odia. El pecado. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Pero levántese quien se levante. La palabra del Señor permanece para siempre. Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios no volverá vacía. Sino que va a germinar y va a producir. Digan por aquí. Va a germinar. Por aquí me van a decir va a producir. Va a germinar. Va a germinar. Va a producir. Va a germinar. Va a producir. Va a germinar. Va a producir. Ten esperanza. Ten esperanza. Que ese esposo cascarrabia. La palabra del Señor va a germinar. Ten esperanza. Que tus hijos. Aleluya. Repítele todos ustedes. Serán cristianos. Porque estoy orando. Porque estoy ayunando. Ustedes son de Cristo. Somos una familia de Dios. Comprada en la cruz del Calvario. A precio de sangre. Aleluya. Una hermana me dijo. Pastor. Perdóname si yo estoy loca. Pero por qué me dice eso. Cuando no era la lavadora. Ahora era la nevera que se me dañaba. Cuando no. Se me quemaban las ollas. Cuando no era la plancha. Oye. Se rompió una manguera. Y yo estoy sola. Usted sabe que yo no tengo esposo. Y yo agarré el hermano. Y me puse a tocar esas paredes. Y a reprender al diablo. Te vas de aquí de mi apartamento. Este es un apartamento santo. Espíritu de ruina. Te vas de aquí. Fuera. Fuera. Fue al baño. Fue a la cocina. Esta es morada del Espíritu Santo. Esta es morada de Dios. Tú no me vas a amedrentar con esto. Y pastor perdóneme. Abrí la puerta. Y le di una patada. Toma. Fuera de aquí. La palabra de Dios. Y miren que eso es lo que hace correr al diablo. La palabra. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Aleluya. Alaba la gloria de Dios. Es bueno ser lleno del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Pero hay que bajar del aposento alto. Hay que bajar del monte de la transfiguración. Hagamos tres pabellones. Esto está muy bueno. Pedro. Vamos a quedarnos aquí. No, 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 no. Aleluya. Recibiréis poder. ¿Para qué? Para que me seáis testigos. Aleluya. De lo que es el poder de Dios. ¿Cómo sería Pablo? Fue impactado tan enormemente. Bueno, primer viaje misionero. Segundo, tercero. Que no, no, no. Su vida, su tiempo no le dio. Porque realmente fue impactado. Fue un enviado del Señor. Con este poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. Nosotros estaremos comprometidos a vivir una vida cristiana. Llena del Espíritu. Con el fruto del Espíritu. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora quiero decirles algo. Estas frases no son mías. Pero me impactaron. Y bueno, el Señor le da palabra a uno. La mente vuela y tienen textos que te vienen de aquí, de arriba y para abajo. Esto fue llevado a un consejo ecuménico. De las iglesias en Suecia en 1968. Por Ignacio IV. Jacín. Patriarca de la iglesia greco-ortodoxa. De Siria. Muchos no les gustó. Pero otros sí les gustó. Y realmente tiene base. Bíblica. Sin el Espíritu Santo no somos nada hermano. Nada. Absolutamente nada. Honramos a Cristo. Y lo felicitamos. Por darnos el Espíritu Santo. Algunos lo ven muy ausente. Pero él estuvo en la creación. En la encarnación. En la encarnación. En la redención. En la resurrección. Porque Dios es uno. Y donde está el Padre está el Hijo. Y donde está el Hijo está el Padre. Y donde está el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen Gloria al Señor? Alaba la gloria de Dios. Quisiera orar. Pónganse en pie por favor. En la iglesia hermanos estamos plasmando la importancia del Espíritu Santo en estos tiempos. Es vital. Hay muchas luchas en el ministerio, en la obra de Dios. Y es importante el gobierno del Espíritu Santo. Y entre los niños se está hablando del Espíritu Santo. Los maestros están dando clases a los adolescentes sobre el Espíritu Santo. No quiero que nuestra próxima generación que se está levantando digan como los de Éfeso. Cuando Pablo les preguntó. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Y dijeron. Ni siquiera hemos escuchado del Espíritu Santo. Y eso me arrojó el corazón. Y dije Dios. No puede ser. Entonces hay que dar un parado, como dice. Y revisar nuestras vidas. Para mejorar nuestra relación con Cristo, con la iglesia. Y sabe una cosa. Los pastores estaríamos más tranquilos. Si el Espíritu Santo está en el matrimonio. Los hijos que a veces adolescentes desafían a los padres, los manotean, los retan. Y uno. Padre, amarrame. Son tremendos. Y en esta sociedad norteamericana más. Cuando vean que papá y mamá están sometidos al Espíritu Santo. Y que tienen un matrimonio. No como aquellos que en la iglesia estaban viendo uno al lado. Y la mujer al lado y el hombre al lado. En la iglesia cantando. Paz, paz, cuán dulce paz. Es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser. Y en sus ondas de amor celestial. Cuando llegan a casa. Casi le quita la cabeza. Al marido como que le lanzó la tapa de una olla. No. Con razón, de alguna manera. La maestra decía. ¿Quién sabe dónde está el infierno? Y Jaimito, que siempre le ha atrevido. En mi casa, en mi casa está el infierno. Ay, pero ¿por qué tú dices eso, Jaimito? Porque cada vez que mi papá y mamá pelean. Dicen, esto es el infierno. Dios mío. Que Dios nos ayude. Amén. Dando ejemplo a nuestros hijos. Amén. Del gozo del Señor. Amén. Del dominio propio. Amén. De poder tener control sobre las situaciones. Y eso también va a influenciar poderosamente a nuestros hijos. Amén. Porque todos queremos tener, como dice el pastor a la mesa, una iglesia saludable. Amén. Si la familia no es saludable, todo comienza en el hogar. Les queremos mucho. Les amamos. Nosotros salimos el jueves, si Dios los permite. Vamos a cumplir con otros compromisos familiares. Y ha sido una bendición, de verdad, compartir con ustedes. Dios les bendiga. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? Dele culto, dele culto. Alabata al Señor nuestro Dios. ¿Por qué es bueno? Porque para siempre es su misericordia. Dígalo la iglesia de Cristo. Porque para siempre es su misericordia. De generación en generación. Pálpate así, pálpate. Estoy en la casa de Dios. Pasé de muerte a vida. Soy un hijo de Dios. Tengo a mi hermano mayor intercediendo por mí. Y tengo al Espíritu Santo. Como el down payment. Las arras de mi herencia. La seguridad. De que aquel que invirtió a su hijo por mí. Invirtió a su espíritu por mí. Seguro que vendrá por mí. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén, 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 amén. Saben hermanos. El Señor me ha revelado algo. Jesús. Cuando oró al Padre antes de irse. En Juan 17. Él dijo. De los que me diste. Ninguno se para Dios. Solo el hijo de perdición. Porque era necesario para cumplir las Escrituras. Refiriéndose a Judas. Ninguno se perdió. Así. Con otras palabras. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y yo he guardado a los que me diste. Y ninguno. Los guardé también que ninguno se perdió. El Espíritu Santo día me dijo. Así voy a ser yo cuando Cristo venga. Cuando la iglesia se ha arrebatado. El Espíritu Santo viene al frente. Y nosotros detrás. Y Él es el primero que se va a encontrar con Cristo en el cielo. O sea, en las nubes del cielo. Y mirando hasta abajo a la iglesia. Que viene por ahí y dice. Mira. De los que me diste. Ninguno se perdió. Porque yo los cuidé. Tú me los encomendaste. Y yo los cuidé. Y como está escrito. Él le va a leer el Apocalipsis. Y todos los que estaban escritos en el libro de la vida. Entraron a la Santa Ciudad. Todos. Porque ninguno se perdió. Porque el Espíritu Santo sabe guardar. Y eso que somos. Cabezas duras. Y aún así. El Espíritu va a prevalecer. Que hermoso. Que hermoso. Que hermoso. No estamos huérfanos. No estamos solos. Y dice que estará con nosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Él, Jesús. Hasta el fin del mundo. A través del Espíritu Santo. Todo el cielo está a nuestro favor. El Padre está a nuestro favor. El Hijo está intercediendo por nosotros. A nuestro favor. El Espíritu Santo está a favor nuestro. Los ángeles. Son ministros. Que cuidan a los herederos de la salvación. ¿Por qué estar solos? Si todo el cielo está con nosotros. Amén. Eso que te pasa. Con Cristo se te pasa. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Saben que hay un texto hermosísimo. Después que Cristo resucitó. Dice que los discípulos se gozaron viendo al Señor. Diga conmigo. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Y el día que Cristo venga. Dice la iglesia. Dice. Porque dice la palabra. Dice Isaías. Y aquel día mirará el hombre a su hacedor. Y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y dice Isaías también. Que se dirá en aquel día. Este es nuestro Dios. A quien hemos esperado. Y Él nos salvará. Y entonces se va a decir. Y la iglesia. Se goza eternamente. Mirando al Señor. Y dice. Y mirando a cara descubierta. Jesús. Seremos transformados. Y de su venida. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Vengan los músicos y cantores. Vamos a alabar al Señor. Ríos. 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 Ríos de aguas vivas. Ríos de aguas vivas. Como el río que sale del trono de Dios. Aleluya. Hay refrigerio de la presencia. Hay renovación en el Espíritu Santo. Aleluya. Todo es nuevo en Dios. Y aquí las cosas viejas. Pasaron. Todas son hechas nuevas. Vivamos en lo nuevo. En la novedad del Espíritu. En la novedad del Espíritu. Aleluya. Amén. Amén. Y la iglesia dice. Amén. 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 Señor conteste esta oración. Vamos a levantar nuestras manos. Señor amado. Gracias. Gracias. Hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual. Y nada nos falta. Estamos completos en Cristo Jesús. Todo es nuestro. Nosotros de Cristo. Y Cristo de Dios. Nos amaste en el Hijo eternamente. Nos amado. Nos has amado tanto que tú has compartido con nosotros. Lo más preciado tuyo. Tu Hijo. Tu Espíritu. Tu Palabra. Tu naturaleza. Porque nos hiciste nacer en el Espíritu. Porque tú eres Espíritu. Señor Dios. Nos diste salvación. El cielo entero. Nos corresponde en Cristo Jesús. El Padre es nuestro. El Hijo es nuestro. El Espíritu Santo es nuestro. La vida de Dios es nuestra. La Palabra de Dios es nuestra. La esperanza de Dios es nuestra. La seguridad de Dios es nuestra. La salvación de Dios es nuestra. Ayúdanos Señor a vivir. Lo que tú nos has dado. Porque es triste. Triste es. No tener vida. Pero más triste es tenerla y no vivirla. Triste es no tener un camino. Pero peor es tenerlo y no caminar en él. Triste. Muy triste. Es. No tener la verdad. Pero más triste es. Tenerla. Y andar en mentira. Él dijo. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Lo tenemos todo Señor. Ayúdanos a vivir la vida que nos diste Señor Dios. Porque como es posible que seamos bendigos siendo los dueños de las riquezas, de la gloria, de la herencia del Padre. Cómo es posible andar en debilidad cuando tenemos la fortaleza del Padre. Cómo es posible andar en la escasez y en la mediocridad si tenemos al solo sabio Dios y las riquezas y las abundancias del Padre. Señor Dios enséñanos a andar por este camino de vida. Señor. Y recibir como pasó en el libro de los hechos de los apóstoles. Capítulo 2. Dice. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y tembló la casa. Capítulo 4. Volvieron y levantaron sus voces unánimes. Y el Espíritu de nuevo los llenó. Y hubo una segunda llenura. Y tembló el lugar. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Hay un solo Espíritu. Pero puede haber muchas llenuras. Ayúdanos a recibir llenuras, 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 llenuras. Padre yo abro mi recipiente. Y digo lléname, lléname. De tu Espíritu lléname. Mi alma llénala, llénala. Llénala, llénala, llénala. Gracias por hablarnos. Yo bendigo a este pueblo que va camino a su casa. Dios. Que vayamos ahora a vivir esa palabra. Dios mío. Padre. Y nosotros bendecimos a los instrumentos que nos han bendecido. Bendito sea tu siervo Juan Sebastián. Y tu sierva Muñeca. Jehová Dios. Gracias por darnos solo como hermanos. Y como consiervos. Ellos nos han bendecido. Los bendecimos. Guárdalos en salud. Mucha salud. En vigor. En energía. Guárdalos Señor. En prosperidad. Guárdalos a sus hijos. Sus nietos. Que siga habiendo honra en su descendencia para siempre. Que los años de ellos sean muchos años. Sean buenos años. En vitalidad. Vayan energía. Y sobre todas las cosas que la plenitud de aquel que todo lo llena sea sobre ellos Señor. Sabiduría. Sabiduría. Consejo. Inteligencia. Padre. Poder. Temor de Jehová. Revelación. Capacidad espiritual. Padre. Padre. Todo lo que es Cristo sea sobre tus siervos. Guárdalos de malas noticias Señor. Llévalos ahora a Atlanta y de Atlanta a Florida y de Florida otra vez a Venezuela. Y aprovechamos para orar por esa nación. En el nombre de Jesús levantamos intercesión. Señor Dios de Israel. Si tú has permitido que esa nación viva. Esta situación política Dios mío y social y económica. Tú tienes un propósito con esa nación. Y yo sé Dios mío. Que tú le sacarás provecho a todo eso. Que tú estás humillando y quebrantando para producir necesidad de ti. Porque tú vas a hablar a millones de venezolanos. Y ellos levantarán sus rostros a ti. Buscándote en oración. Y la necesidad. Porque siempre ha sido así. El hijo pródigo no llegó. No regresó porque te amaba. Regresó porque te necesitaba. Y después te amó. Nosotros no vamos a ti porque te amamos. Nosotros vamos a ti porque te necesitamos. Y después que vamos a ti. Y vemos tu amor. Entonces aprendemos a amarte. Y así va a pasar con Venezuela Dios mío. Las crisis van a producir necesidad. Y la necesidad va a ser usada por Dios para que cuando se predique el Evangelio reciban el Evangelio. Padre levantamos ahora la palabra de autoridad en el nombre de Jesús. Y decimos fuera de Venezuela la brujería, la santería. Oh Señor, las tinieblas en el nombre de Jesús. Y proclamamos que Venezuela es una nación de Dios en el nombre de Jesús. Y se va a levantar la iglesia de Venezuela con labios tocados. Con corazones llenos del Espíritu Santo. Llena de la santa autoridad. Y nadie podrá hacerle frente a esa iglesia en el nombre de Jesucristo. Saca de la iglesia la política, el partidismo. Y que la iglesia sepa que nuestra agenda es el propósito de Dios. Oh Rabá. Oh Señor, dale visión a la iglesia. Para que no se tuerza. Para que no siga un camino equivocado. Para que entienda que el reino nuestro es el reino de Cristo. Por amor a tu nombre Dios mío. Glorifica tu nombre Dios. Glorifica tu nombre Dios. Levanten Venezuela hombres y mujeres llenos de fe, de fuego, de celo y del Espíritu Santo. Dame un aplauso al Señor. Este ha sido su programa, Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al PO Box 70, Bronx, New York, 10473. O visita nuestra página web, www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!